El infielder cubano Juli Gurriel podría estar más cerca de regresar a las grandes ligas, esta vez con los Atlanta Braves, quienes han decidido cambiarlo de posición para explorar nuevas opciones tras la lesión de su tercera base estelar Austin Riley. El lunes 19 de agosto, los Braves anunciaron que Riley sufrió una fractura en su mano derecha, lo que lo dejará fuera por el resto de la temporada 2024. Esta desafortunada situación ha abierto una oportunidad para Gurriel, quien, a pesar de su buen desempeño en ligas menores, no había recibido hasta ahora el llamado al equipo grande. Gurriel, de 40 años, ha estado jugando en la sucursal AAA de los Braves, donde ha mostrado un rendimiento notable tanto con el bate como a la defensiva. Durante esta temporada ha mantenido un promedio al bate de 300 con 12 cuadrangulares, 48 carreras impulsadas, 38 anotadas y 11 bases robadas en 72 juegos. Sin embargo, su rol principal en ligas menores ha sido como primera base y bateador designado, posiciones en las que ha demostrado su valía a lo largo de su carrera. El periodista Joel Sherman informó el martes 20 de agosto que los Braves están considerando seriamente a Gurriel como una opción para cubrir la tercera base, posición que no ha defendido desde 2019, cuando jugaba con los Houston Astros. Durante aquella temporada, Gurriel participó en 49 juegos como antesalista, registrando un porcentaje de fildeo de 967 en 328.1 innings. Aunque han pasado varios años desde que jugó regularmente en la tercera base, su experiencia y habilidad defensiva lo convierten en una opción viable para los Braves en este momento crítico. La posibilidad de que Gurriel retome su puesto en la tercera base también responde a las necesidades urgentes del equipo. Con varias ausencias importantes en el infield debido a lesiones, los Braves necesitan refuerzos para mantenerse competitivos en la recta final de la temporada. Aunque el equipo también está evaluando a otros jugadores, como el utility colombiano Gio Urcela, quien recientemente fue dejado en libertad por los Detroit Tigers, Gurriel podría tener una ventaja. Urcela fue liberado debido a su bajo rendimiento ofensivo, mientras que Gurriel ha mostrado consistencia con el Madero, algo que podría inclinar la balanza a su favor. Además, la trayectoria de Gurriel en la MLB respalda la decisión de los Braves de considerarlo para este importante rol. Aunque la última vez que jugó en las grandes ligas fue en 2023 con los Miami Marlins, donde bateó para 245 con 27 impulsadas y 4 honrones. Su experiencia y capacidad para rendir en momentos decisivos son atributos valiosos para cualquier equipo que aspire a llegar lejos en la postemporada. La decisión de probar a Julie Gurriel en la tercera base en ligas menores podría ser el paso previo a su regreso a las grandes ligas, un escenario que parecía improbable hace apenas unas semanas. Si logra demostrar que aún puede desempeñarse con solvencia en esta posición, podría ser el sustituto que los Braves necesitan para llenar el vacío dejado por Austin Riley.